La Vi Era todo una belleza, una escultura De piel blanca y pelo negro, una hermosura No les miento al decirles Que el amor me ha llegado y que locura No sé, pero al verla me enamora esa sonrisa Y sus besos la razón de mi alegría Lo mejor que me ha pasado fue haberla conocido aquel día Ella Lo mejor que me ha sucedido, no miento, es ella La mujer maravilla que todo lo puede, es ella Siendo el rey en este trono No ocupo a nadie más, solo a mi reina Ella La que noche con noche me entrega su cuerpo en candela La que antes de dormir un te amo me dice y despierta A mi lado y con pasión No ocupo a nadie más, tan solo a ella Solo a ella Ella Lo mejor que me ha sucedido, no miento, es ella Ella La mujer maravilla que todo lo puede, es ella Siendo el rey en este trono Siendo el rey en este trono No ocupo a nadie más, solo a mi reina Ella La que noche con noche me entrega su cuerpo en candela La que antes de dormir un te amo me dice y despierta A mi lado y con pasión No ocupo a nadie más, tan solo a ella Solo a ella No ocupo a nadie más, tan solo a ella No ocupo a nadie más, tan solo a ella No ocupo a nadie más, tan solo a ella La que antes de dormir un te amo me dice y despierta